Aplausos 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 Y también como a la mañana, un sol refleja en mi cara, si tú no estás en esta noche, ¿dónde estás en mí? No, 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 no. No, 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 no. Y también como a la mañana, un sol refleja en mi cara, si tú no estás en esta noche, ¿dónde estás en esta noche? Gracias.